Cuestionarios. Para crear un cuestionario dentro de la plataforma Moodle se deben realizar los siguientes pasos. Activar la edición del curso. Dar clic en la opción Añadir una actividad o recurso en la parte inferior del bloque correspondiente a la unidad temática. Se desplegará el listado de actividades y recursos. Busque la opción Cuestionario dentro del bloque de actividades y de clic en el círculo para seleccionarla. Se desplegará la descripción del recurso. De clic en el botón Agregar. Complete los campos que se solicitan, nombre del cuestionario y una breve descripción. Para configurar la disponibilidad del cuestionario, usted deberá ajustar las fechas, día, mes, año, hora y minutos, para abrir cuestionario y cerrar cuestionario, así como el límite de tiempo, con el que los estudiantes cuentan para desarrollarlo. Dentro del bloque de calificación, usted debe seleccionar la categoría a la que pertenece esta actividad, progreso 1, 2 o final, y el número de intentos permitidos. Si los intentos u oportunidades para realizar el cuestionario son más de uno, usted deberá seleccionar un método de calificación. En la sección Esquema, usted podrá definir cuántas preguntas se pueden presentar en una página. Se sugiere que el cuestionario esté segmentado en varias páginas. De esta manera, las respuestas de los alumnos pueden ser guardadas según va avanzando el cuestionario. En el bloque Revisar opciones, se sugiere dejar activa la visualización de puntos en las dos últimas columnas para mantener la confidencialidad de las respuestas correctas. Estas serían las configuraciones básicas del cuestionario. Para finalizar, dé clic en el botón Guardar cambios y mostrar. Una vez creada la actividad, debemos agregar las preguntas al cuestionario. Para esto, seleccionamos nuestro cuestionario que se encuentra creado en el curso e ingresamos presionando sobre la opción Editar cuestionario. Al ingresar en la edición del cuestionario, encontraremos el enlace Agregar, el mismo que desplegará las opciones de una nueva pregunta, del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Seleccionamos la opción Nueva pregunta que mostrará una nueva ventana con las opciones de preguntas que pueden ser creadas en el cuestionario. Seleccione el tipo de pregunta que desea utilizar en el cuestionario y presione el botón Agregar. Por último, en la nueva ventana que se muestra, complete los campos requeridos. Recuerde que en la configuración de cada pregunta, encontrará varias secciones para configurar la pregunta. Las principales son General Esta sección contiene los campos esenciales de la pregunta como son Nombre de la pregunta Representa el texto de cómo va a ser almacenada la pregunta en el banco de preguntas. Enunciado de la pregunta Es el texto de cómo aparecerá la pregunta en el cuestionario. Puntuación por defecto Se recomienda utilizar como puntuación por defecto el valor de 1. Respuestas Dependiendo del tipo de pregunta seleccionada, deberá llenar las opciones de respuesta, calificación y retroalimentación. Una vez finalizada la edición de una pregunta, de clic en el botón Guardar cambios. El sistema le llevará de regreso al listado general donde usted podrá repetir el procedimiento para crear nuevas preguntas. Bienvenido ¡Gracias! Data